hola cómo están bienvenidos a este tercer vídeo de camo en casa hoy vamos a aprender a ubicar los cuadros de forma creativa y vamos a empezar por el punto donde terminamos en el vídeo anterior y es que los cuadros no siempre tienen que estar puestos en la pared si ven aquí está simplemente puesto sobre una superficie otra opción que me encanta pero que entenderé que si tienen niños o si tienen mascotas va a ser muy difícil para ustedes utilizar es ver el piso como otro elemento como otra superficie aquí el cuadro está simplemente puesto sobre el piso y a mí me gusta bastante porque le da una imagen mucho más fresca y mucho más relajada a la casa aquí vamos a empezar con la primer agrupación es importante entender que no solamente tengo que agrupar los cuadros entre sí sino que tengo que agruparlos con el elemento que tengo al lado si ven aquí entonces lo que estoy haciendo es que bajo la altura de los cuadros y los trato de integrar con la planta para que se vea esta agrupación piensa en su casa en el sofá o en el comedor no vi que los cuadros tan alto y tan lejos de ese elemento trate de bajarlos y trate de incorporarlos y hacer una sola más aquí hay otro ejemplo que quiero que vean y es cómo puedo a partir de una esquina generar una composición que me dé continuidad si ven esto lo que estoy haciendo es que tengo una línea que visualmente está continuando a la siguiente pared y esto es generando un ritmo que me remata en un cuadro muchísimo más grande aquí si analizamos esta otra pared con un elemento independiente quiero que vean que los conceptos se repiten y es que en el vídeo anterior les expliqué que cogieramos la superficie la dividiéramos en tres partes iguales y empezamos a cargar dos partes de esas tres partes si ven entonces aquí lo que estoy haciendo es que en el ancho del sofá dos partes tienen los cuadros y una última parte genera un silencio para el otro elemento que tenemos en la esquina que es mucho más contundente bueno aquí vamos a acabar con otro mito que es importante ver aquí la altura de los cuadros si ven mi de piso y por eso los cuadros bajan a la altura ni sal para poderlos disfrutar pero también hay otro elemento que nos va a ayudar mucho a organizar los cuadros y es que yo no tengo poltronas pero tengo estos cojines y la línea de composición que estoy haciendo es utilizando los las poltronas los cojines para enmarcar esa composición de los cuadros espero que lo intenten que traten de explorar en sus casas que las vivan y que miren qué es lo que más les gusta recuerden seguir las redes sociales de la constructora camu para ver cuándo sale nuestro próximo vídeo y nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente